Es una de las monarquías más antiguas y conservadoras de Europa, pero los tiempos cambian y con ellos las costumbres de las casas reales. Hace unas décadas era impensable que las exparejas de los novios acudiesen a sus bodas, pero con la unión del príncipe Harry y Meghan Markle se produce un antes y después. En el paseillo de invitados a la boda del año han sorprendido dos mujeres, Chelsea David y Crescida Bonas, ambas dos exnovias del ya duque de sus ex con quienes, por lo que parece, mantiene una excelente relación de amistad. Ambas han seguido la ceremonia con entusiasmo e incluso hemos podido ver emoción en sus rostros al ver la unión del que fuera su pareja. El noviazgo más largo de Harry fue con Chelsea, la surafricana con quien estuvo saliendo desde el año 2004 hasta el 2011, con algún que otro altibajo y ruptura. Suscríbete a nuestro boletín Su relación fue de lo más mediática tal y como se puede apreciar en el material fotográfico existente, todo apuntaba a que podría convertirse en la futura esposa de Harry. Sin embargo, las cosas no funcionaron y la parejita puso punto final a su historia de amor, que no a su amistad. Un año después llegaría a su vida Crescida Bonas, la bella actriz y modelo británica a quien estuvo unido casi dos años. Pero tampoco era la persona con quien acabaría casándose. Las dos rubias, estilizadas y de ojos claros no tienen nada que ver, al menos físicamente, con la ya esposa del hijo pequeño de Lady Di. Lejos de sentirse celosa, Meghan parece haber aceptado encantada de la vida que las dos exes de su amado sean invitadas de la boda más esperada del momento.